Siempre tengo un tiempo muy difícil de explorar mi trabajo. Buscábamos trayectorias distintas. Y en el caso de Job, evidentemente por el valor de sus trabajos, muy muy influyente. Paul, una de las personas que en la dirección de arte trata la publicidad como si fuera diseño gráfico. Me gusta hacer cosas interesantes y ejecutarlas lo mejor que podemos. Un seminario sobre dirección de arte, un tema que no se suele tratar o muy incipiente, pero en cambio es fundamental hoy en día en la formación de los diseñadores. Soy director creativo, así que le doy dirección creativa a los proyectos. Y eso es exactamente lo que hago. He trabajado con diseñadores, con fotógrafos y he trabajado con personas para realizar esa idea. Es también llamado un art director, pero mucha gente no sabe lo que es un art director. Y creen que tiene algo que tiene que ver con el art world. Grave directors describen muy bien lo que hago. Puede cualquier cosa. Puede cualquier cosa. Puede cualquier website. Puede un pequeño banner ad. Puede un gran poster. Puede un TV ad. Puede un gran te. 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 Puede que es más importante. Puede que la gente en el proceso tengan una muy clara opinión. Un gran te. Puede que producen mucho. Y mucho contenido. Puede que las personas con una visión clara. No. Puede que, lo que me trabaja mucho en la visión, no tienen una visión clara. No se puede que tengas la creatividad. Hay mucha competición, donde hay que producir muy leve trabajo, que resonan con la gente. Y tenemos que hacer que eso se vea Swiss. ¡Suscríbete al canal!